Policiano 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 Es una pal汝 pero te opened Policiano 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 No, 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 no Quiero ser el periodo serial La ropa de la presunción Quiero ver el postre pan El control de la presión ¡Vaos! 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 ¡A nuestro final! ¡Vaos! 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 ¡No se creen que verá! ¡Vaos! ¡Vaos! ¡Va bien, no podrá acabar! ¡Y los cristales van a cambiar! ¡Vaos acabaré, joder! ¡Vaos acabaré, joder! ¡Vaos! 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 ¡Vaos acabaré! ¡Vaos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!